Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Las cardenillas buscan el alimento en el suelo o en los árboles. Come las semillas de la cerraja. Picotean un hueso con carne. Un grupo captura mosquitos en la orilla de un río. Lo hacen desde perchas, en este caso ramas secas que traía la acorrentada. El suerte es el suerte del suerte de la carne.